Hola gente, bueno ya estamos aquí, vamos a ver Vamos a ir, vamos a meter Vamos a meter por aquí, para ver dónde tenemos la entrada Vamos a meter 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 ¿Qué pasa? Adiós. 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 cuando no teníamos conseguido las dos varitas de blake y ahora vale, vamos aquí y ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer esto y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora vamos a dormir lo tengo y ahora 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 vamos a ver pantana para que la ve tenemos el ritmo y y ahora y ahora y ahora y y ahora y 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 a ver qué ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a dormir. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Y luego paso por ahí. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Vale. ¿Dónde está? ¿Qué? No hay. No. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el agua no! ¡Vamos adelante! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!